Despedida Maraepo, sábado Petumbeo Se ayudará a hacer el tubo, en el bajo de vos de mí Sábado el ángel, yo he huí, ya la hará a otro lado Ya de quien haya vencado, ojama yemos y sí Ya de quien haya vencado, ojama yemos y sí Ya de quien haya vencado, ojama yemos y sí Yemos y sí Muchas gracias